Yeah, ayúdame y se levanta porque somos uno en la música de yo Máximo amor, la esencia, we can die Tú eres igual que yo, somos uno en realidad Tú eres igual que yo, somos uno en realidad Tú y yo, estamos hechos de los mismos elementos Mezclados con el agua, la tierra y el viento Que cambia y se mueve en cualquier dirección Tú y yo, estamos hechos de los mismos elementos Mezclando la palabra con el sentimiento Que cambia y se mueve con la misma vibración Porque tú eres igual que yo, somos uno en realidad Porque tú eres igual que yo, somos uno en realidad Es un espejo lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos Hablando despacito nos podemos encontrar Un latido en el universo, expandiendo los sentimientos Se mezclan con el viento, no podemos respirar Porque tú eres igual que yo, somos uno en realidad Porque tú eres igual que yo, somos uno en realidad Y no es casualidad que cuando te ríes yo me río Que cuando me miras yo te miro con la misma intensidad Sentimos tanto, sentimos juntos, bailando como espuma del mar profundo No es necesario ninguna explicación, el silencio canta nuestra canción Ven, que ya no quiero esperar, solo te quiero amar Vamos a jugar a seguir, brisa lunar Yo te voy a demostrar que Tú eres igual que yo, somos uno en realidad Porque tú eres igual que yo, somos uno en realidad Porque tú eres igual que yo, somos uno en realidad Porque tú eres igual que yo, somos uno en realidad Oh 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 Gracias por ver el video.